El objetivo número 16 de los objetivos de desarrollo sostenible, paz, justicia e institución Venimos de una historia de lamentables, de atravesar lamentablemente dos guerras mundiales Actualmente el mundo atraviesa por 13 conflictos bélicos que lastimosamente están atentes desde hace décadas Pero también el tema de la paz no tiene que ver solamente con las guerras Cuando no se reconocen las libertades y no se respetan los derechos humanos Existe conflicto y violencia y ello por consecuencia no trae paz Entonces el problema o la problemática que enfrentan los países actualmente Es poder hacer valer su estado de derecho para que se puedan garantizar plenamente los derechos humanos Referente a este problema pues quisiera compartir con mis compañeras casos prácticos En el caso de Siria por ejemplo Hace rato mencionabas algo bien importante, el estado de derecho y el no respeto a los derechos humanos Sin duda alguna un ejemplo de guerra podría ser el ejemplo más claro de cuando no hay paz en una ciudad o en un país Y por ejemplo 2018 se cumplen 8 años de guerra en Siria Independientemente de hablar de temas de pérdidas humanas De todo lo que económicamente y políticamente puede implicar esto Creo que el tema de los niños es un tema más sensible La UNICEF presentó un resultado, un proyecto Un análisis muy estremecedor sobre los números de los niños que hoy en día están muriendo en Siria De forma muy general más de 5.3 millones de niñas y niños viven en zonas de difícil acceso Por lo cual es complicado su rescate De los cuales pues están temas de explotación sexual, explotación laboral Que están siendo usados para poder servir a las mismas tropas de estos países Es complejo entender cómo los humanos podemos generar tanto dolor Cómo podemos anteponer ciertas problemáticas sociales y utilizar a los niños para estos fines La UNICEF en su página menciona cuáles son las acciones que se están tomando E invita a acciones positivas para apoyarlos Sin embargo creo que sin irnos tan lejos en el tema de Siria Nos vamos a nuestro país, ¿qué está pasando? Niños explotados laboralmente, niños que están como tratas de personas Eso también tiene que ver con la paz Entonces hay mucho que hacer todavía Diferentes tipos de violencia que se manifiestan Y que pues representan importantes retos Al respecto de lo que nos comentaba Nidia Carla Sí, como ella decía Bueno, tal vez Nidia sí está un poquito alejado geopolíticamente Y mencionas que no debemos irnos tan lejos para encontrar este tipo de problemáticas Hay un documental que yo les recomiendo ampliamente que vean Es un poco fuerte de ver, pero refleja la realidad que está viviendo México Y hablo de los periodistas, el documental se llama No se mata la verdad Se presentó en muchos festivales de cine, entre ellos Docs MX Que es el festival de cine documental más importante de nuestro país Y es desgarrado realmente ver la manera en cómo Nada más por intentar informar a la gente, a la sociedad Están viendo sus derechos humanos realmente violados Entonces creo que como hemos comentado en este programa En cambio 2030 Los ODS se trata acerca de dignificar la vida de todos Y de qué manera vamos a... De qué manera las instituciones, estas instituciones sólidas Van a apoyar a que los periodistas puedan ejercer su profesión Su pasión, porque es eso Digo, si los están matando no lo van a estar haciendo simplemente porque necesitan comer Lo hacen porque quieren informar a la gente Porque quieren develar qué es lo que está sucediendo Desafortunadamente hay mucha corrupción No solamente en nuestro país Yo leí hace más o menos un año Hubo un ranking, un conteo de los países más corruptos Reino Unido salió como el país más corrupto Cuando uno pensaría que era Italia o algún país en Asia O incluso nuestro país, desafortunadamente Desafortunadamente las cosas como son Entonces creo que nosotros tenemos que ver también desde nuestro punto Qué podemos hacer por estas personas Si sabemos de alguna problemática, a ver de qué manera podemos apoyar El tema que comentaba Nidia a mí me llama mucho la atención porque Bueno, soy abogada de profesión y uno de los grandes paradigmas que Surgió junto con la idea de los derechos humanos Pues este cambio de considerar solamente a los ciudadanos como los que pueden tener estos derechos Sino al cambio de a las personas Es decir, a aquellos que no cumplen con determinado rango de edad Como son los niños y niñas que están en situación vulnerable Que están en territorios de conflicto Y que necesitan de poder hacer valer esos derechos para que puedan desarrollarse plenamente Lo que me interesa también recalcar de los objetivos de desarrollo sostenible Es que la intención de la Organización de las Naciones Unidas al agruparse Con los 193 países que forman parte Pues es hacer un frente para aquellos que están en el olvido Y que tantos años de conflicto Y que como correlacionándolo con lo que dice Carla Pues solamente en algunos flachazos de las televisoras o de los medios de comunicación Sabemos que están en conflicto y lo olvidamos Pero que es algo que está latente, permanente Y que pues necesita forzosamente de que haya un frente en común Para, como tú lo decías, garantizar sus derechos Pero también para emprender acciones Ya sea para retirarlos de la zona de conflicto O para lograr en sí, en su compleja totalidad, la paz en esos territorios Pero también hay ciertos conflictos que no son ni siquiera mencionados Sí, como dices, hay conflictos que no estamos viendo Y no porque no los vemos, significa que no existen Creo que una gran problemática en América Latina Desafortunadamente sabemos mucho acerca de, por ejemplo, Siria O a veces nos enteramos de lo que sucede en África Si hay un atentado en Reino Unido, en Estados Unidos Siempre nos enteramos Pero en América Latina y sobre todo en México El año pasado hubieron más de 100 ambientalistas asesinados Solamente por intentar defender sus recursos naturales Recursos naturales que muchas veces vienen otras transnacionales De países desarrollados, países del norte global Que toman nuestros recursos, los utilizan para su beneficio Se quedan con las ganancias No solamente le están quitando sus recursos naturales A estas personas que viven en comunidades rurales Sino que también están transgrediendo su cultura Porque sabemos que las comunidades indígenas No ven una separación entre hombre y naturaleza Para ellos somos uno solo No como nosotros, que la naturaleza está por allá Ellos viven en la naturaleza, sus ancestros están ahí Un caso muy sonado fue en Honduras, Berta Cáceres Ella fue asesinada en 2016 Y meses después, aquí en México, Isidro Valde Negro Él ganó un premio, el premio Goldman Que es el que le dan a los ambientalistas a nivel mundial Como si fuera el premio noveno Exactamente, exactamente O como si fuera un Oscar para los del cine y demás Para poder contextualizar Y a este señor lo asesinan Porque él estaba intentando luchar pacíficamente En contra de la tala ilegal de la Sierra Traumar Es triste Es definitivamente triste Y cuántos escuchamos acerca de esta problemática Y él no está haciendo nada No hay conflictos políticos Él no tiene ningún interés político Lo único que quiere es poder seguir con su cultura Y poder llevar su vida normal Al respecto, Miri Creo que es bien interesante el tema Porque había que identificar los escenarios En donde estamos poniendo el tema de la paz Hace rato mencionábamos el tema de los niños Que es la simple palabra Nos hace sensibles a pensar ¿Cómo es posible que hagamos eso? Pero en el tema laboral ¿Cómo un trabajo puede volverse riesgoso En el de no tener estos derechos garantizados De poder ejercer tu expresión? Y cómo el tema de la paz Puede terminar en la violencia Hablando de casos Apenas vimos en las redes sociales Que se ha convertido en un tema de comunicación importante Los niños chiapanecos Que estaban siendo parte de una trata De explotación infantil Como sociedad oaxaqueña Veíamos en los cruceros Veíamos en diferentes lugares Que estaban los niños jugando Y no se veían felices O sea, la cara devastada De tristeza, de desnutrición Se veía Entonces, a lo mejor la acción Es decir, que doy una moneda Pero eso no cura el dolor Ni la paz interna Que puede tener esa criatura Los periodistas Aquellos que buscan defender derechos De alzar su voz Pues también lo hacen con ese miedo De saber que puede que en el camino pase algo Entonces, estas acciones Tenemos que llevarlas todavía más adelante Con nuestros niños Que tenemos en casa Los que nos dedicamos a la formación humana ¿Qué estamos haciendo para hablar del tema? Sí Lo que comentas es sumamente importante ¿Por qué? Porque también es dar una mirada A las posibles causas de conflicto Que podemos tener en el futuro Que son nuestros recursos naturales Se ha dicho muchas veces Que la próxima guerra mundial Va a ser por algo Porque los recursos naturales Los estamos acabando Y vamos a vernos en la necesidad De pelear, de luchar por la subsistencia Creo que los objetivos de desarrollo sostenible Nos marcan Que no tenemos que llegar a ese grado El equilibrio que podemos guardar Como seres humanos Para garantizar el acceso a ellos De forma pacífica Y el tema de los activistas En el medio ambiente Es un tema que ha estado Pues en De una forma clandestina No se ha dado la difusión Siendo que hay muchos casos Como tú lo mencionabas Principalmente en América Latina De activistas que han sido asesinados Por defender Y lo más alarmante Es que lo hacen de forma pacífica Y en esto tiene que ver Con respetar la soberanía De los países Sobre el uso de sus recursos naturales Y para concluir en este tema Me gustaría mencionar Que hemos dado un paso importante Como continente americano Al firmar 14 países De este continente El acuerdo de Escazú Que es el primer acuerdo internacional Que literalmente establece Un compromiso para la defensa De los activistas En materia del medio ambiente Y pues también El tercer caso Que el día de hoy Que hiciéramos comentar Es precisamente Lo que comentaba Nidia El tema Que nosotros Nos tocó vivir recientemente Como oaxaqueños Al observar Que 63 personas Estaban En una casa En condiciones de asinamiento Que estaban siendo explotados Y que lamentablemente Más de 50 de ellos Eran menores de edad Entonces ello nos habla De una red De trata de personas Que viene No a garantizar No a respetar Los derechos humanos Pero también Ahí hay que rescatar La actuación Los protocolos Que se han implementado Para atender Este tipo de casos Poder rescatarlos Y pues el seguimiento Que se le debe dar Para garantizar Que las personas No sean privadas De su libertad Que es lo principal Y que conozcan sus derechos Para acceder a la paz Exactamente Entonces Si quisieras comentar Algo más Yo creo que Las instituciones Hoy en día Tenemos la obligación De hacer escenarios De hacer foros De discusión Porque yo tengo Mucha fe En las nuevas generaciones Creo que Esta generación Millennium Sobre todo Nacidos A finales de los 90 2000 Tienen más información Y también Tienen más desarrollado Esta sensibilidad humana Hace unos días En Madrid Se hizo El foro mundial Sobre la violencia urbana Y educación Para la convivencia Y la paz Y el punto principal O los actores Eran los jóvenes Y los niños Yo creo que ahí Está la solución Estas nuevas generaciones Que van a tener Nuevas expectativas Y van a tener Y vamos a tener Más mirado Y respeto Por el pequeño Y los derechos Y la paz Y la educación Y todo lo que aguarda Esta agenda Así es Y bueno Implementar los valores No inculcar valores Yo como hemos recalcado En programas anteriores Es el poder hacer acciones pequeñas Desde nuestro hogar Inculcarle a los niños Ciertas acciones Actitudes Respeto Solidaridad Porque tenemos la esperanza De que los niños Que estamos criando En algún momento Lleguen a toma de decisiones Si estamos criando Personas que tienen Ciertos valores Y llegan a tomar decisiones Que van a afectar No solamente a miles Sino tal vez a millones De personas Pensando de manera Muy positiva Yo creo que podemos Hacer realmente un cambio Y todo empieza Por acciones pequeñas A mí lo que me parece Lamentable En todos los casos Que hemos estado comentando Es que La defensa de los derechos humanos O el que nosotros Podamos tener Nuestros derechos humanos Respetados No debería ser Un campo de batalla Como lo ha sido hasta ahora Y si creemos Que vamos progresando Esto debería ir disminuyendo En lugar de aumentando Eso es lo que a mí Me parece lamentable Pero yo creo que Desde donde estamos Podemos hacer algo Así es El cambio local Ha tenido que venir De el cambio internacional Los objetivos De desarrollo sostenible Son muestra de ello En México Pues nosotros recordamos Que para poder Fortalecer los derechos humanos Pues tuvo que venir De ciertos casos Antecedentes internacionales Para poder hacer Nuestra reforma Que tuvimos En el año 2011 Sobre los derechos humanos Y pues que hemos intentado Hemos intentado fortalecer Estas instituciones Que nos permitan Conocer Como decías Primero Básico Que todas y todos Conozcamos Cuáles son nuestros derechos Pero también los mecanismos Para hacerlos valer Yo creo que aquí Las defensorías Y las comisiones De derechos humanos Han fungido Un papel muy importante Para poder Difuntir Y recomendar En su caso Emprender acciones Mucho más drásticas Para garantizar La paz Pues Este ha sido Un extraordinario programa Los esperamos En la próxima transmisión En cambio En 2030 Por favor También visítenos En nuestras redes sociales Y muchas gracias Lidia Muchas gracias 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 Gracias